Vamos a ver si nos apañamos. ¡Ja, ja, ja! En este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el rastro brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Vamos! Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, reverde la primavera. Cambia el tela que la fiera, cambia el cabello en anciano, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. ¡Cambia, todo cambia! Cambia, todo cambia, eso es Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar la mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Es otra vez Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Última, venga ya Cambia, todo cambia 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 Cambia, todo cambia